Vamos a otro tema porque con la presencia de autoridades a nivel de nuestra región y también alcaldes de Illapel de Salamanca y también el alcalde de Coquimbo, entre otras autoridades y público en general, la empresa Strata Cooper dio a conocer su trabajo que ha estado desarrollando, pero particularmente presentó públicamente el reporte de sostenibilidad correspondiente al año 2010. Este es un proyecto bien interesante que se trata un poco de contarle a la comunidad qué es lo que ellos están realizando por el momento. De la misma manera que se realizó unas semanas atrás en la ciudad de San Juan, en Argentina, y próximamente en la localidad de Barreal, en Calincasta, departamento argentino vecino a Choapa, donde está emplazado el yacimiento. Por ello agradecemos muy especialmente en nombre de Strata Cooper su presencia esta tarde acá con nosotros. Este reporte es la primera vez que lo presentamos nosotros a través de un lanzamiento. No es la primera vez que lo hacemos, es la quinta edición. Sin embargo, se trata de dar a conocer lo que es nuestra memoria anual de actividades. Muestra qué y cómo hacemos las cosas y da la oportunidad, a través de proveer información, de iniciar un diálogo coherente con la comunidad. Es decir, cuando la comunidad maneja información, se da la oportunidad del diálogo, se da la oportunidad de darse a conocer y escuchar, y de ser escuchado. Y eso es lo que queremos a través de este informe. La empresa Strata Cooper, por un compromiso de transparencia y participación con los grupos de interés como nosotros, divulga anualmente su desempeño en materias de desarrollo sostenible. Este reporte provee información acerca de las prácticas y desempeño en materia económica, seguridad, medio ambiente y social del proyecto Pachón entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. Por ser un proyecto binacional, incluye información del desempeño sostenible en Argentina y Chile. Este es el quinto reporte que se publica del proyecto Pachón. El proyecto Pachón Y es la primera vez que lo presentamos en público en Chile o en Argentina. Lo presentamos anteriormente en la ciudad de San Juan y después lo presentamos acá. Y la semana que entra lo vamos a presentar en el departamento Calingasta. Bueno, los puntos que abordamos fue por qué Strata Cooper hace esto. Y es fundamental decir que lo hace para darse a conocer y poder mostrar abiertamente cómo son las cosas. Pero usando un marco de referencia para no caer en la postura de que lo que yo hago es bueno solamente porque digo que es bueno. Y obviamente eso va de la mano de lo que en general es una preocupación de la gente y es el no saber qué está pasando. Y mucho de lo que salió en las preguntas que se hicieron fue la necesidad de saber más. Entonces, obviamente hay dos ejes sobre los cuales la gente se preocupa más que otra cosa. Y es proteger sus recursos, sean culturales, agua, medio ambiente, patrimonio histórico. Y por otra parte, empleo. O sea, el empleo, obviamente el empleo que todo mundo busca es el empleo que tiene beneficios, que es empleo directo. Pero creo que en el fondo cuando hablamos de proveedores locales se está hablando del empleo de la gente del lugar para mejorar su calidad de vida. Y yo escuché muy claramente que es un tema de preocupación. La empresa sí va a estar acá. Porque va a haber una planta, va a haber el final del concentraducto, va a haber el embarque de concentrado, va a haber oficinas. O sea, la realidad es que sí vamos a tener una presencia, sí va a haber empleos y sí va a haber un movimiento. No son miles, pero son cientos de empleos bien pagados que creo que a nadie le vienen mal. Si nosotros empezamos el cronómetro, por así decirlo, el primer día de construcción, y lo paráramos el último día que se termina de desmontar todo cuando se acabe el yacimiento, hoy lo conocemos ya para 30 años. La verdad que es muy importante lo que estamos recibiendo. Nos dan hoy día una información que nos pone en tiempos precisos de lo que puede llegar a ser, con muchas posibilidades de materializarse. Yo diría que contento, pero con ansiedad también de que esto pueda decir ya, presentamos el estudio de impacto ambiental, porque con la experticia que tenemos en Salamanca en este tipo de proyectos y dadas las condiciones y características especiales de esto, creemos que puede ser una palanca de desarrollo, profundizar más el desarrollo de la comuna de Salamanca. Además de que este es un proyecto que nos abre puertas muy interesantes, porque como tiene características especiales, se va a desarrollar en Argentina, se va a desarrollar en el lado chileno, puede también tener un elemento nuevo de integración, de integración física, política, cultural, económica con Argentina. Y eso también es desarrollo, porque no solo el crecimiento económico, sino que también hay otras cosas que son motivo y palanca de desarrollo en nuestras provincias, Salamanca, Iapel, Los Vilos, etc. Para la provincia de Chuapa y para Iapel, mientras más empresas mineras hayan, es mucho mejor, podemos progresar con mucha rapidez, el pueblo tendría mucho trabajo para la juventud que está en este momento educándose, educándose justamente la mayoría para la minería, que en Chile es un pueblo minero, es un país minero en el cual se necesitan gente de trabajo para todas esas obras mineras, en la cual en la provincia de Chuapa tenemos la suerte de que hay algunos yacimientos que en el futuro van a necesitar mucha mano de obra. Yo en mi exposición hice una breve referencia a los pueblos aborígenes, que es sinónimo de sabiduría. Hoy día tenemos grandes negocios en el área agrícola, forestal, marítimo, minero, pero yo creo que hay que agregarle un componente de sabiduría, y esa está impresa en lo que fue toda la vida diaria de los pueblos aborígenes que habitaron el Chuapa, como los Huente de Lauquén, los Changos, los Molle, los Diaguitas, los Incas. Ese es un poco el mensaje que yo quise expresar esta noche. Bueno, hay que ser bastante claro que este proyecto extrae mineral en un 100% de Argentina, por lo tanto lo que hace esta empresa es influir en el tráfico de la provincia, por así decirlo, porque ellos van a transportar el mineral. Se dijo acá también que no estaba decidido si era por tierra, o sea, por camión o por tren. Sería muy interesante para nosotros como provincia que sea por tren, porque se reactivarían las líneas férreas y habría una opción más de transporte hacia el norte, hacia Coquimbo, y también por el tema turístico. Pero creo que todas las empresas que generen de alguna manera trabajo y generen que los índices económicos de la provincia aumenten, sean bienvenidos. También sabemos que tienen que cumplir absolutamente todas las normas ambientales. Hoy día las normas ambientales son muchas veces más exigentes de lo que eran hace 10 años. Hoy día tenemos un ministerio del medio ambiente, estamos conscientes de los riesgos que existen, así que hay que estar tranquilos de que se van a cumplir todas las normativas, que se van a fiscalizar lo necesario, y que la empresa seguramente va a hacer un aporte para el desarrollo de la provincia. El proyecto del Pachón, hace bastante tiempo que ellos están trabajando, han ido generando redes de participación y eso se valora. Creo que es una buena forma de trabajar. Hemos tenido la oportunidad de poder conocer una nueva forma de trabajo, una política más cercana, eso se valora, así creo que falta de que se precise bien dónde va a quedar el centro final, el núcleo más importante, dónde va a llegar este producto para poder, hacia dónde va, hacia el norte o el sur. Creo que como comuna, independientemente de dónde llegue, porque sea en Salamanca, sea en Illapel, siempre el impacto va a generar en estas dos comunas, que es lo más importante, porque tenemos una conexión vial importante y tenemos una serie de encuentros y la mayoría de las problemáticas que podrían ser son transversales. Es por ello de que creo que en esta primera etapa es importante lo que se está haciendo. también tenemos que ya pensar en el futuro, cómo va a ser y cómo va a impactar y eso la ciudad, ya sea Salamanca o Illapel, tiene que estar preparada para poder enfrentar el futuro que nos espera referente a esta empresa del pasión. Valoro enormemente lo que se ha hecho hoy día, de que se dé la oportunidad de informar y además recibir preguntas del público, que es lo más importante. A mí me parece que lo fundamental es lograr en la provincia del Choapa una visión del conjunto de lo que va a significar todos los proyectos mineros que se están planteando en nuestra provincia. Esto por una razón muy sencilla, porque nuestra provincia ya está colapsada desde el punto de vista de la conectividad. Nuestra provincia apostó al desarrollo de la agricultura, de la agroindustria, con los embalses de corrales, el vato, la idea de hacer canelillos, mejorar la infraestructura de riego y a veces cuando no hay equilibrio en el desarrollo de determinados proyectos, la minería termina comiéndose a otros sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo lo que brilla es oro y cualquier proyecto que se desarrolle debe ser absolutamente equilibrado y definido también en conjunto con la comunidad organizada. ¿Qué quiero decir con esto? 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 CC por Antarctica Films Argentina